En menos de una semana, mi paquita de billetes de 20 pesitos se había convertido en una paquita de billetes de 500 pesitos. ¡Hola, hola, bebés de luz! ¿Cómo están? Yo soy Melu, por fin ya estamos en un nuevo video. Oigan, para los que son nuevos en este canal, aquí nos encantan las cosas de espiritualidad, de la ley de la atracción y todo este rollo. Entonces, por si quieren empapar de este tema, tengo varios videos, les voy a dejar una lista de reproducción aquí abajito. Pero bueno, vamos a lo que venimos y es que el día de hoy vamos a hablar de un nuevo método de manifestación. Me he dado cuenta a lo largo de los videos que he subido de este rollo, de que les gustan mucho los métodos de manifestación, entonces vamos por un nuevo. Quiero aclarar que tú mismo puedes crear el método que tú quieras, con lo que te sientas a gusto. No es como que el universo diga, tienes que seguir los pasos de este a fuerzas para que se te cumpla tu deseo. O sea, no, tú puedes crear lo que tú quieras. Y algo que se me hace como interesante es de que mucha gente, de verdad, mucha gente, me manda mensaje a mi Instagram de que Oye, evita el video tuyo, pero ahí tú decías que tienes que escribirlo en papel y yo lo escribí en la compu. ¿Me va a servir? O yo vi que tú decías esto, pero yo no tengo eso. ¿Lo puedo hacer con esto? Algo que es súper, súper importante es que no importa tanto el método. O sea, el método nos va a ayudar a que tú sientas que ya tienes eso, que tú sientas que ya eres eso. No tanto desde que, ay no, el universo dijo que tenía que ser así. Si tú lo hiciste mal, no, ya no te lo va a cumplir. O sea, no. Bueno, les voy a platicar una historita y con esto pues creé un método. Bueno, no sé si ya está creado o no, pero fue algo que se me ocurrió a mí al instante. Entonces, no sé si soy la creadora o no, pero bueno, espero que les guste. Ya saben que me pueden seguir por Instagram, pueden dar like al video. Ya tengo TikTok también para que me sigan. Y bueno, vamos a empezar. Ok, pues como muchos sabrán, yo tengo un negocio de cortelazo. Entonces, el otro día fueron a pagarme un trabajo que no era de mucho dinero, era como de 300 pesos, pero me lo pagaron con puros billetes de 20. Aquí no son 300 pesos, es simplemente para darles la demostración, ¿no? El punto es que ese día se me hizo como una paquita de billetes de puros de 20 pesos. Entonces, llegando a mi casa, los vi y dije, ojalá fueran de 500 pesos. Entonces pensé y dije, oye, y si todos los días agarro mi paca de billetes y cierro los ojos y los vuelo, porque ya saben que el libro tiene un olor muy particular. Y en mi cabeza visualizo que son de 500, probablemente, bueno, no probablemente, yo estaba segura, la verdad. Nomás me quería hacer ahí como que la faroleada de que hay contando la paca de billete, ¿no? Pero bueno, dije, ok, pues vamos a intentar. Entonces, bueno, les voy a ir platicando cómo hacer el método y ya después les platico qué me pasó después. Entonces, bueno, tú consigue billetes, no importa que sean de diferentes denominaciones o si tienes todos de la misma, pues perfecto. El chiste es que tú sientas como que varios billetitos en tus manos. Si tú tienes varios billetitos, no te preocupes, puedes incluso imprimir billetitos o puedes solo tener uno, no importa. El chiste está aquí y aquí. Puedes buscar en YouTube afirmaciones para traer dinero, música para traer dinero, música para conectar con la abundancia, no sé, lo que más esté con tu frecuencia o simplemente no puedes poner nada o puedes grabar afirmaciones con tu voz y las reproduces en ese momento. El chiste es que tengas un ambiente agradable, puedes prender una velita y pues que tengas tu dinerito. Entonces, pues, acostarte y justamente ponte ropa cómoda, de verdad, tienes que entrar en un mood así chido, a gusto. Entonces, pues, vas a tener tu dinerito y vas a repetir tus afirmaciones o simplemente te vas a conectar con la música dependiendo qué es lo que estés escuchando. Y, bueno, yo eso hice de que todos los días sé que gracias, universo, por la abundancia que me das, gracias, universo, por todos estos billetes de 500 y que esto y que aquello. Y, bueno, así lo hice durante una semana y adivinen qué. Esta paquita de 20 pesos, o bueno, esa paquita de 20 pesos, se convirtió en una paquita de puros de 500 pesos. O sea, obviamente no se convirtió mágicamente. Entonces, la semana siguiente cada día empezaron a llegar personas con trabajos de costos más elevados. Si, por ejemplo, en la semana anterior un día había llegado un trabajo de 300 pesos, por ejemplo, la siguiente semana llegó un trabajo de 1,300. O sea, la cantidad en la que estudió sí fue diferente. Y al siguiente día otro de 500. Y al siguiente día otro de 2,000. Y al siguiente día y así. Entonces, al finalizar la semana, al final sí tenía mi paquita de 500 pesos. Jamás yo me imaginé como una cantidad de que quiero tener 6,000 pesos al finalizar de la semana o algo así. O sea, no, no pensé la cantidad, solo dije, ok, quiero una paquita. Y efectivamente conseguí una paquita. Ahora, si tú quieres una cantidad exacta, ¿sabes qué? Quiero ganar mil pesos diarios o ganar esto, pues también puedes intentarlo. Yo la verdad solo lo hice como que ala y se va. Pero siento que cuando tú ya empiezas a manifestar cosas de la ley de la atracción, como que ya te sientes más poderoso, ¿no? Como que ya dices, ok, yo ya pude esto antes, esto también lo puedo. Y lo haces sin miedo. Hay muchas personas que no intentan esto, o la ley de la atracción, o cualquier método porque tienen miedo a decepcionarse porque no les salga. Yo creo que la peor cosa es que no lo intentes. Y si lo intentas y te sale, qué chingón. Y si lo intentas y no te sale, lo vuelves a intentar y ya. Simplemente, como yo les digo siempre, hay que dejarlo fluir. También puedes comprar inciensos, o como les digo, velitas, o no sé, esencias, o cualquier cosa que te haga entrar en un mundo así que conectado con la vida y el nivel... Ay, parezco lo que... Oye, en serio, pero este es un método muy chido. Y este método, no sé cómo lo voy a llamar aún, pero bueno, el chiste es que con billetitos de 20 pesitos, imaginamos que eran de 500 y ¡pum! De repente llegan los de 500. Esa es la magia de la virtualización. Las cosas siempre están ahí. Simplemente tú les tienes que dar un empujoncito, les tienes que pedir un poquito al universo para que te mande eso. Porque muchas veces como que pensamos que sabemos lo que queremos, pero en realidad no lo tenemos bien claro. Es como que todos decimos, ok, quiero dinero. Y efectivamente, el universo te manda dinero, pero jamás dices qué cantidad de dinero quieres que te mande. Y bueno, este es un video un poco cortito, pero espero que les haya motivado, que sea muy servicial. No pierden nada en intentarlo. Incluso les digo, si no tienen dinero o quieren hacerlo de otro método, también pueden imprimir algún cheque y entonces ustedes lo llenan con su nombre, con la cantidad que quieran recibir, etc. Entonces, esto también está padre. Y pues espero que les haya gustado. Por cierto, el siguiente video o de los siguientes videos va a tratar de la ley de la asunción, que es un tema que está súper padrísimo. Entonces, estaría increíble que se suscribieran, que le pecan al botoncito de notificaciones, pues para que les avise cuando subimos este tipo de videos y que todos podamos ser abundantes, felices y que el universo conspire y trabaje para nosotros. Les mando un beso, un abrazo, muchísima buena vibra. Gracias por ver los videos. Los quiero muchísimo. Bye.